¿Para dónde vas? A trabajar. No sabía que estuvieras trabajando. ¿Cómo te parece que sí, Esteón? No soy tan privilegiada como tú. Oye, solo pregunté para saber a dónde te llevo. Trabajo en un bar. Un bar no me parece el sitio adecuado para una persona como tú. En cambio, a mí me parece un lugar perfecto. Pues no estoy de acuerdo. Alejandra, yo te puedo conseguir un trabajo mejor. Gracias, pero no necesito de tus favores. Déjate ayudar. Que no, muchísimas gracias. Y no voy a discutir contigo porque tengo mucha prisa. Espérate un momento. Ay, suéltame. Alejandra. Esteón, no, me gusta que me organicen la vida, ¿entendiste? Y si estás en este plan, mejor vas y se la organizas a tu noviecita. A ver, a ver, un momento. Yo no te estoy organizando la vida, simplemente estoy dando mi opinión. Ok. Quiero que te quede una cosa muy clara. Yo hago con mi vida lo que se me da la gana. Y no te voy a permitir a ti ni a nadie opinar sobre ella. ¿Está claro? Ok. Qué carácter. Y qué cinismo el tuyo. Alejandra. ¿Te puedo llevar? No esperaba verte por acá, Verónica. ¿Qué pasa? Pasa que ya solucioné todos nuestros problemas financieros. ¿De verdad? Entonces ya podemos ir a comprar todos los equipos de jardinería. Qué bueno. No tan rápido todo lleva un proceso. Ahora tenemos que esperar a que el banco nos dé el préstamo. Pero no tenemos prisa, ¿o sí? No. No, claro que no. ¿Y no te alegra la noticia? Sí, mucho. Porque yo estoy muy feliz. ¿Tú? Muy, muy feliz. ¿Por qué no? Entonces no se diga más, Gabriel. ¿Por qué no celebramos? Mira, se me ocurre que vayamos al apartamento, nos metemos en la tina, hacemos el amor muy delicioso y así celebramos, ¿no te parece? Está bien. Como tú quieras. Bájese, bájese, bájese. Bájese. ¿Qué pasó, Dago? ¿Encontramos al viejo Robledo? Pues es una muy buena noticia. Imagínese que lo vimos pidiendo limosna en una silla de ruedas en una calle del Comanche. ¿Eh? Ese viejo cayó muy bajo, muy bajo. ¿Y se puede saber cuál es el motivo de su risa, señor? Ay, no, no, no. A ver, le he dicho que no se ría de las cosas importantes, parece una hiena. Ay, no, no. Dago, cálmese, cálmese, cálmese. Necesito que me lo traiga lo más rápido posible, ¿entendió? Yo necesito hacer puntos con Lole y con su familia. No se ría. Está bien, está bien, señor, pero necesitamos tiempo. Usted sabe que entrar al territorio del Comanche no es fácil, señor. Controle el tic. Controle ese tic. ¡Ya! Lo doy de hoy a mañana. ¿Entendió? Váyase antes de que se ríe otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! Manuel. Oye, Manuel, este... Lo que te voy a decir puede sonar un poco a consuelo de tontos, pero no es ni tan mala idea alargarse esta porquería de colegio. ¿Por qué lo dices? Manuel, las únicas personas que te defendimos fuimos a Anaís y yo. De resto, cualquiera puede ser un conspirador. Incluso de las personas que tú crees que son tus amigos, que son ciertas alimañas. Lo sé. Ya no confío en nadie. Y no voy a descansar hasta saber quién me denunció. Oye, pero no es tan fácil. Ven, espérate, espérate. Mr. Donnelly no te va a decir quién fue ni en un millón de años. Pero... Mi sexto sentido apunta muy pocas cabezas, Manuel. ¿Qué estás insinuando? No tengo pruebas, pero estoy casi seguro que Esteban y Matías son los conspiradores. Tú sabes qué clase de gente son, Manuel. Sea quien sea, el traidor de esa historia se va a arrepentir. Cuando logre descubrirlo, le voy a pagar con la misma moneda. Me parece inútil, Manuelín. Esteban y Matías son muy buenos cubriendo los rastros de sus fechorías. Son buenos criminales. Y yo tengo mis métodos para averiguarlo. Esta me la van a pagar. Eso te lo prometo. Sigue, señor de la Torre. ¿A qué debo su visita? Básicamente porque me enteré de la expulsión arbitraria del joven Manuel Cervantes. Arbitraria es mucho decir. Usted conoce el reglamento. Si alguien inscribe datos falsos en el momento de entrar al colegio, debe ser expulsado. ¿Acaso usted no comprende el poder que tiene don Jorge y cómo nos podría perjudicar la expulsión de este muchacho, además de un escándalo mediático? Lo entiendo perfectamente, pero yo debo hacer cumplir el reglamento. ¿El reglamento? Nada, señor Donelito. Ese muchacho no lo pueden expulsar. Señor de la Torre, por favor, siéntese y cálmese. Entienda, yo no soy el directo responsable de una decisión de ese tamaño. Eso tiene que ver con algunos padres de familia que son miembros de la junta y que no quieren tener en el colegio al hijo de un delincuente. Como sea, yo no voy a permitir que expulsen a este muchacho. Es un riesgo muy grande para el colegio y para todos nosotros. Sí, pero... Yo no voy a discutir más con usted, Donelito. Ese muchacho no lo pueden expulsar. Yo voy a llevar directamente este asunto a la junta de padres. ¿Entendido? Otra cosa. No diga nada. Por el bien de todos. No diga nada. ¿Qué pasó con nuestro delincuente infiltrado? ¿Ya lo expulsaron? Aún no lo sabemos. Hubo tremenda revuelta. Todos se atrincheraron en el salón hasta que Donnelly llegó. Pero el imbécil ese como de costumbre no hizo nada. Ironía, ¿no? No voy un día al colegio y a la gente le entra un repentino ataque de solidaridad. Será que estamos siendo muy débiles, Matías. Pues ya que lo mencionas, a mí me parece que por estar persiguiendo a cierta dama se te están olvidando las obligaciones en el colegio. Vamos a tener que recordarles quién es el que manda. ¿Incluyéndola a ella? Más que ninguno. Qué linda sorpresa. ¿Qué vamos a hacer esta noche? No sé. No había pensado en nada. De hecho, tenemos que ser un poco más prudentes, Amelia. Ya Juan se está volviendo muy susceptible con el tema. No seas aburrido. ¿Acaso te importa más lo que piense tu hijo que lo que yo quiera? No. No, claro que no, pero... Pero... A ver. Pero nada. Te vas a dejar manipular por ese niño. Ese no es el César que yo conozco. El que me hace sentir... como toda una mujer. ¿Qué dices? ¿Quién te importa más? Bueno, más bien... ¿Quién te hace más feliz? Ese niñito llorón. O esta mujercita que no hace más que pensar en ti todo el tiempo. Entonces... ¿Nos vemos? Mirámos. 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 Gracias por ver el video.